El Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 25 a 27 En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Evangelio es un canto de acción de gracias Te das cuenta Jesús como que se conmociona en un momento dado Y dice Padre, gracias, gracias porque puedo dar tu amor Gracias porque en mí se ha encarnado tu amor Y aquí está este amor divino para darse Gracias Padre, gracias por este don tan grande Tú todo me lo has revelado Pero yo a ellos también les he regalado tu palabra Es que así como la primera lectura de la misa de hoy Habla, ¿te acuerdas? De el llamamiento de Moisés La vocación de Moisés Moisés es un hombre humilde Y viene huyendo Y sin embargo Dios lo llama Y le revela una gran misión Hoy el Señor contigo hace lo mismo Como a Moisés te dice Tú no eres solamente obra mía Tú no eres solamente una obra de arte Como la que un artista hace La que aquel escultor logra forjar La de aquel jardinero logra sembrar La de aquel evanista logra tallar No eres solamente una obra perfecta por supuesto Eres más, eres mi hijo, mi hija Es decir, eres entrañable a mi vida Tu vida no es indiferente para mí Tu vida es un canto de alegría Tu vida es un canto de alabanza permanente Por eso me gusta verte alegre Me gusta verte en la Eucaristía Dando gracias por la vida Y por aquello que yo también te otorgo diariamente Me gusta que aun aunque estés en momentos de dificultad Sepas decir como yo he dicho Mi padre y yo somos uno Que tú puedas decir Jesús y yo caminamos Y si yo estoy en un momento difícil Él es mi fuerza Mi camino, mi vida Que nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.